¡Aquí, al arco! ¡Dale, dale, presioná! ¡Suéltima, boludo! ¡Otra vez, de vuelta! ¡Hasta lleno! ¡Que vos las tomás, ahí! ¡Y te va! ¡Suéltima, tranquilo! ¡Abrí, abrí, abrí! ¡Están todos caminando, ey! ¡Salí de ahí, Nacho! ¡Uno que se haga ver, eh! ¡No se vayan todos! ¡No se metan todos, eh! ¡Chapu, no te metas! ¡Vamos saliendo, vamos saliendo, Chapu! ¡Vale, dale, 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 Paco! ¡Apretá, no, 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 no! ¡Eh! ¡No, no, no, no! ¡Está solo, está solo, para allá! ¡No, no, no, para adelante, para adelante, para adelante, para adelante! ¡Almen, Luisito, Luisito, pedíla! ¡Elo que está, bueno! ¡Arco! ¡Vale, vale, vale, bien! ¡Corre, corre, dale, Chapu, dale! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Aquí, cuando termine se pone la pena! ¡Hola! ¡Aquí, cuando termine se pone la pena! ¡Ahí está, Aralu! ¡Aquí! ¡Para, espera, que está bien salido, eh! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale, dale! ¡Sacamos! ¡Sí, boludo! ¡Sacamos, sacamos, sacamos! ¡Sacamos! ¡Sacamos, sacamos! ¡Dale! ¡Sacamos! ¡Fue, fue, fue! Es que me banqueo yo todo un tiempo, ¿sabes? Vos tenés la culpa, vos. ¡Pégale vos! ¡Pégale vos, chapu! ¡Pégale, chapu! ¡Pégale, chapu! ¡Pégale, chapu! ¡Pégale, chapu! ¡Ahí no, Marquero! ¡Eh! ¡Corne, Corne, Corne! Me dijo ayer... Eh... Sí, pero... No sé, algo... Sí, pero yo no tengo la culpa. Sí, pero... ¡Pégale! 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 Pégale. ¡Pégale! Gracias.